¿Hola, Zeynep? ¡Gente estúpida! ¿Quién era? Son esos mensajes grabados para ofrecer servicios o seguros de no sé qué. Voy a ir al jardín un momento. No debería dejarla sola. Me parece una buena idea. Ve con ella. ¿Estás bien, Demet? No estoy bien, Zeynep. Nada bien. Estoy muy mal. Siempre he intentado salir de los problemas, siendo firme. Pensaba que tenía el control. Pero no ha sido así. Ella nunca, jamás había llegado tan tarde. Está bien, puedo aguantar. Que no me hable, que pase por el lado y me ignore. Pero al menos siempre vuelve a casa. No, yo estoy segura de que algo le pasó. No, espera, Demet. Deja de pensar en cosas malas. A mi hija le dio un disgusto demasiado grande. La traté bien y no funcionó. La traté mal, tampoco funcionó. Yo no pude entenderla. No pude hacerlo. Demet, te voy a decir una cosa. Dime. Tú sabes que es lo que diré. Entonces no lo digas. Hola, hija. ¿Dónde estás, papá? Melis, ya estaré en casa. Te pregunté dónde estás. Melis, ahora colgarás. Volveré pronto a casa, ¿de acuerdo, mi amor? ¿Creerías que ahora me controla? ¿Quién, Melis? Debe estar preocupada por ti. Así es. Alguien. Volveré pronto a casa. No, pero lo carácte. Veré pronto a casa. Veré pronto a casa. Cuál es. Cuando se muestran y te apete. Vezo lo carácto. Cuál es. No, lo carácter. Tú sabes, ya estarás. Vezo lo carácter. Vezo lo carácter. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.